Perdóname por haber hecho tantas preguntas ahí afuera, pero es que nunca me lo habías mencionado. ¿Mencionar qué? Gracias. Pues a tu marido. Sí, ¿no? Porque sigues casada con él. ¿Cómo así? Pues no sé, yo lo noto un poquito distante. O tal vez me equivoco. Es un poco complicado. ¿No crees que la vida es muy corta para que sea complicado? ¿Qué estás haciendo? Tienes algo en la boca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vino? ¿Qué? Yo no sé. ¿No sabes qué? Yo no sé. Yo no sé. Gracias.